Cuando no esté Ya comprenderás Que yo te quiero Te quiero Que yo te adoro Te adoro Y si demoras Ya después Muy tarde será Muy tarde será Mañana no Y ahora sí Mañana no Ahora sí Llegando al mar Tú no eres feliz Negando amor Tú no eres feliz Si eres mi vida Mi vida Si eres mi cielo Mi cielo Esta alegría Me quiere Recibe por ti Que yo te quiero Te quiero Que yo te adoro Te adoro Y si demoras Ya después Muy tarde será Muy tarde será Si eres mi vida Mi vida Si eres mi cielo Mi cielo Esta alegría De querer Recibe por ti Cuando no esté Me buscarás Cuando no esté Ya comprenderás Cuando no esté Cuando no esté Cuando no esté Te adoro Te adoro Gracias.